Cuando tú me llamas en la madrugada Siento un cosquilleo Porque sé que aún yo soy tu anhelo Y cuando es tan lejos Te echo de menos Mirando tus fotos En mi pensamiento yo me escondo Si me dices que me quieres Aunque lejos tú me esperes Y si el tiempo pasa lento No importa, vuelvo a ti, te quiero Si me dices que me quieres Aunque lejos tú me esperes Y si el tiempo pasa lento No importa, vuelvo a ti, te quiero Te, 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 te Te, 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 te Te, 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 te Te, 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 te Cuando tú me llamas En la madrugada Siento un posquilleo Porque sé que aún yo soy tu anhelo Y cuando estás lejos Te echo de menos Mirando tus fotos En mi pensamiento yo me escondo Si me dices que me quieres Aunque lejos tú me esperes Y si el tiempo pasa lento No importa, juega, a ti te quiero Si me dices que me quieres Aunque lejos tú me esperes Y si el tiempo pasa lento No importa, juega, a ti te quiero 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 No importa, juega, a ti te quiero